Convertirse en madre en el momento en que se sienta preparada. Es la posibilidad que le ofrece el tratamiento conocido como preservación de la fertilidad. El proceso consiste en guardar los óvulos para utilizarlos en el futuro. Como los óvulos son criopreservados en medios de vitrificación o de congelación de nitrógeno líquido, los mismos pueden estar muchos años guardados. Obviamente, la mayoría de los pacientes entre los primeros 5 a 10 años utilizan sus óvulos, dependiendo del momento donde fueron guardados, donde fueron congelados. El propósito es saber que no pierden su capacidad o su calidad de estos óvulos por pasar 1, 2 o 3 años guardados. En ese tratamiento, la mujer es sometida a una estimulación ovárica que incluye la medicación durante 15 días. Son inyecciones fáciles de aplicar. Pasado ese periodo, los óvulos son extraídos y guardados. Ningún procedimiento difícil ni complejo. Es bastante sencillo y no conlleva ningún riesgo a la salud, ni actual ni futura. La calidad del óvulo va a dar su potencial de fertilización o de implantación. Normalmente, la mayoría de los centros de reproducción, tanto aquí como en el extranjero, transferimos uno o dos embriones. Cuando transferimos dos embriones, pues tenemos un 40% de riesgo de que el embarazo sea múltiple. Por razones sociales, profesionales o médicas, muchas mujeres deciden posponer el embarazo. Para ellas, la preservación de la fertilidad es la mejor alternativa. La razón por la que decidí hacerlo era la única opción que tenía ya, porque ya yo había pasado por varios tratamientos casi por siete años y no logré quedar embarazada. Cuando conocí al doctor Rodríguez, él me habló y me sentí segura de todo lo que él me estaba diciendo. Y por esa razón accedí. Mis óvulos quedaron congelados prácticamente un año, en lo que el doctor me preparó. Porque yo inicié con el tratamiento en febrero del 2018. En marzo del 2018 me extrajo los óvulos. Él me tuvo que hacer una operación, la cual tuve que esperar para lo que era la recuperación y demás, y después los tratamientos hormonales, para que entonces, después, él me pudiese implantar mis óvulos. Mi bebé tiene años siete meses. La crioperservación no es costosa, pero sí efectiva. El hecho de que tú puedas guardar tus óvulos, dedicarte a hacer tu vida, dedicarte a estudiar, dedicarte a emprender, dedicarte a curarte. Mil óvulos como si tuvieses prácticamente la calidad que tenías. Si lo sacaste cuando tenías 25 años y decides utilizarlo cuando tienes 35 años, tienes la calidad del óvulo cuando tenías 25 años. Por lo tanto, es como una autodonación para ti. No tienes que estar preocupado el día de mañana que si tus óvulos ya están muy viejitos, que si tus óvulos ya no funcionan, que ahora no puedes quedar embarazada, que ahora ¿qué hago, doctor? Sino que tienes tus óvulos con la calidad que tenías de hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Y eso es muy efectivo. La preservación de la fertilidad no obliga a la paciente a embarazarse. Es ganarle el paso al tiempo. Es una especie de seguro de vida que la mujer utilizará en el momento en que decida ser madre. Es ganarle el paso al tiempo.